¡Muy buenos días! Aquí estamos, como todos los días, compartiendo con ustedes PBP Noticias Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días Buenas tardes, provincia Hola, Miria ¿Cómo va? Qué lindo que le descienda el rojo Pero la verdad fue inesperado Porque nos hicieron un chiste Y yo digo, sí, y algo así Estábamos los dos en Composé Fue absoluta casualidad Pero bueno, aquí estamos Y poniéndole color justamente a un día que aquí De repente es gris, de repente sale el sol De repente hace frío, de repente nieva No, esta cosa que hay mucha gente esperando la nieve De verdad, algunos otros Decimos, bueno, que nieve para otros lados, ¿no? Un poquito, más para allá Para los valles, ¿no? Y nosotros la ciudad que nos deje un poquito Está complicadita, ¿no? En algunos sectores Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Miren atrás cómo está esta gris Muy el cielo encapotado Y bueno, tenemos una temperatura bastante fresca En el día de hoy Mira qué cielo Dos grados, dos décimas La actual temperatura Y la sensación térmica A vos que te encanta La sensación térmica A ver, a ver, a ver Cinco grados, una décima Pero con el signo negativo delante Y se viene por lo pronto Nevadas, acá dice jueves, viernes Y sábado, recién el solcito El día domingo Ah, bueno En Toluín estamos bastante similares Exactamente Dos grados clavaditos La temperatura Pero con una sensación térmica De cuatro, nueve, bajo cero Exactamente Y en Río Grande Así con ese sol espléndido Que suele ser increíble La antítesis de lo que sucede acá Dos décimas de grado sobre cero Pero está la sensación térmica En seis grados bajo cero Y parece que el solcito Va a seguir todo el fin de semana Pero, y la temperatura sí baja Baja mucho Hasta seis grados bajo cero Que lo tiró, eh Siete grados bajo cero Que aguantarla Que emponcharse un poquito Tomar cosas calentitas Y en lo posible Es en lo posible quedarse en casa Pero en lo posible Pero está bueno Uno se tiene que abrigar Salir, aprovechar Y si, puede ser ¿Sabés qué? Invernamos Y no edad Somos ositos Y eso no está bueno tampoco Vivimos en Tierra del Fuego Y hay que disfrutarla Como nosotros disfrutamos Trabajando para ustedes Y preparándoles la información Estos son los títulos Vamos a hablar Del 97º aniversario De los festejos Que sucedieron en Río Grande En el día de ayer Qué linda imagen esa Muy linda Esto también ocurrió Incorporan nuevos métodos Mejoras en justicia Y también vamos a hablar De este tema Porque tenemos mucho Para compartir Y claro que sí Actividades de invierno Comienzan Las vacaciones ¿Qué hacemos con los pequeños? Qué buena pregunta Bueno Bueno y ahora lamentablemente Muy temprano Conocimos en la noticia Del fallecimiento De una persona muy importante En los medios Quien fue director Del diario Del fin del mundo Roberto Cabezas Exactamente Ocurrió en horas De la mañana De hoy Él bueno Venía atravesando Un periodo De una enfermedad Muy larga Muy penosa Y bueno La noticia Se dio a conocer En horas temprana Cuando Se informó Sobre el deceso De Roberto Cabezas Exactamente Estaba internado Hace algunas semanas En la clínica De nuestra ciudad Luchó incansablemente Contra una enfermedad Terminal Lamentablemente Tenía 63 años Había nacido En la ciudad del norte Había nacido En la ciudad de Río Grande Vos sabés que En los años 80 Con el regreso De la democracia Militó en el radicalismo Él fue legislador Territorial Y también presidente Del bloque De la unión cívica radical Pero en el año 1995 Decidió junto a un amigo A Julio Bachera Concretar un sueño Que era justamente Crear El diario Del fin del mundo Exactamente Este medio gráfico Que se convirtió En lectura obligada Para estar informado Sobre la actualidad Fueguina Fue ante todo Un amante de la vida De su familia De sus amigos De su profesión Le gustaba viajar Le encantaba Visitar Río de Janeiro Él quería vivir ahí Tras su retiro empresarial Exactamente Y bueno Tiene que ver esto Con que fue Este gran hombre Fue un gran esposo Fue un gran padre Le encantaba Reunirse Con sus amigos Y sabes que Generaba Estas famosas Sobremesas Largas Sobremesas Largas sobremesas Desde aquí El pesar Que significa Perder a una persona De los medios públicos De los medios gráficos En este caso Como Roberto Cabezas Desde toda la familia De la televisión pública Fueina Fueina Nuestras condolencias Exactamente Y ahora si Vamos a continuar Con la información Cambiamos de tema Como siempre Es el vaivén De la vida Ni más ni menos Y vamos a hablar De lo que sucedió En el día de ayer En Río Grande Que la verdad Lo pasaron tan lindo Esto comenzó El día anterior Antes de ayer Con la típica cena De los antiguos pobladores Un lugar en donde Se aprovecha Para contar anécdotas Historias Para hablar De tanto Fue lo vivido En esta ciudad Que comenzó Siendo muy pequeña Hoy es enorme Muy linda Crece y sigue creciendo Y la gobernadora Estuvo dialogando Con todos ellos No tiene audio No tiene audio Muy bien Acá estamos viendo Entonces A la gobernadora Que estaba dialogando Con los antiguos pobladores Que le contaban Por supuesto Anécdotas Recordaban Viejos momentos Pasaron un momento Muy agradable Por supuesto Con la cena También había Cuadros musicales Muy lindos Ballet Por supuesto Y está muy bueno Exacto Nosotros que tuvimos La oportunidad de vivirlo El año pasado Aquí en Ushuaia Sabemos de lo lindo Que se vive Porque son esos reencuentros Que tienen los antiguos pobladores En donde Claro Uno viviendo en la ciudad Y de repente No compartís tanto tiempo No tenés esa posibilidad De encontrarte En cambio Este es el lugar Bailan Bailan Disfrutan Comen Charla Este No La verdad Hermosísimo Muy lindo momento Y se reencuentran Y se reencuentran Porque hay muchos Que tal vez se conocen De la vida misma Exactamente De la vida diaria Y de repente Por algún motivo Deja de verse Pero estos encuentros Sirven también para eso Para el reencuentro Miren por favor Manten un pedacito chicos Por favor Mira el tamaño Me llamó la atención Que llegaron Cuando no había nada No había servicios Un frigorífico Que nucleó Esa zona De la ciudad Que luego fue creciendo Y creo que el desafío Que seguimos teniendo hoy Es el progreso Y el trabajo para todos Creo que es una ciudad Pujante Que puede ser Aún más pujante Porque aquí hay un capital Y un recurso humano Muy importante Y hay gente muy solidaria Que ha venido En sus principios En sus orígenes De Chile Pero también De otros países Y del resto De la Argentina Y siguen viniendo Aún hoy En busca De una vida mejor Para mí Como gobernadora No tiene muchas obligaciones Tiene muchos desafíos Encontramos un estado Muy devastado Fuimos poco a poco Recuperando Y creo que el desafío Es mejorar La calidad de la salud pública Es un desafío Permanente Y constante Una lucha Que tenemos todos los días Para que los vecinos Puedan tener una mejor atención Mejorar los servicios Más puestos de trabajo Especialmente las mujeres Muchas mujeres Quieren tener Quizás Hasta su primera experiencia laboral Creo que hay siempre Sueños por cumplir Y yo soy optimista En que este entramado Tan interesante Que tiene esta sociedad De Río Grande Pueda seguir fortaleciéndose Y podamos ser también Una provincia Tan próspera Como son otras De la Argentina Eso es lo que a mí Como gobernadora Me obsesiona Creo que estamos En un punto De equilibrio Donde si nos comparamos Con otras de la Patagonia Realmente estamos mucho mejor Pero acá es una cosa De un trabajo permanente Constante todos los días Muy bien Y ahora vamos a pasar Algo muy lindo Que se hace Cada tanto Que la verdad Nos convoca Nos une Como sociedad Por un bien común Y nos conmueve Porque tiene que ver esto Con el altruismo Tiene que ver esto con Como decimos siempre Con Miriam Y con ustedes Brindar una mano Exactamente Y por supuesto Quien es la gran impulsora De todo esto Es Vivi Remy Que es quien organiza Las juntadas de tapitas De llaves Viste No sé En tu casa Pero en la mía Por ejemplo Ya tenemos la costumbre Uno destapa algo Con esas tapitas plásticas Y antes Hace mucho tiempo Uno que hacía A la basura A la basura Ahora no Ahora uno tiene un botellón O un algo Donde va a parar La tapita Exactamente Yo primero la pongo En una mesita al lado Bien ahí Y cuando ya tengo muchas En la mesita Van al botellón Y así sucesivamente Y si se quiere Encopar Y hacerlo más completo Mientras vas guardando Tres botellones Para ir dividiendo por color Porque se paga más Mirá todo esto Todo lo que te cuento Mirá vos Bien ahí Entonces me gustó Hubo Obviamente Estuvo la juntada Y se juntaron muchas cosas Muchísimos Cada vez más Creo que si hay una palabra Para definir Es brillante Porque No solamente Que se suma Gente que antes No estaba Sino que A las 2 de la tarde Ya estaba Completo un camión Una hora y media Después ya está Completo otro Que era medio Camión del otro Y por suerte Pedimos auxilio Y tenemos La colaboración De un contenedor Para guardar El restante Del material Que nos queda acá Bueno Esta es otra Juntada más Que organiza Viviana Para la Fundación Garrahan El cuartel Hace un par de años Que está colaborando Con Viviana Y como todos Los juntados Siempre ha sido Un éxito Así que viene Mucha gente Colabora Los chicos De los escados Que colaboran Con Viviana Bueno Vamos a juntar Todo Los colores Y todo eso Juntaron papel picado Y separaron Las tapitas por color Sí ¿Se divirtieron Mucho hoy? Sí, mucho Junté Cajas De papel Picado Y de tapitas ¿Tuviste oportunidad De ver las placas Radiográficas también? Sí, la gráfica Que trajeron Que trajeron En el CAT Trajeron En la gráfica La gráfica Le pasé bien Nos juntamos Tapitas Para Poner Todos los Los colores Y Y después había Una caja Llena de tapitas Para juntar Para Para Donar Los papeles picados También vi que Estaban jugando Con las bolsas De papel picado Sí Estamos jugando Pero también Hace eso Para Recyclar Para que pueda Poner La caja En los papeles Para que pueda Colaborar juntos Cuando hablamos De soluciones Para el futuro No podemos No sumar A la tecnología A esto Y de esto Se trata Y sobre todo Se trata De hablar Con los chicos Con los adolescentes Es un programa Que se llama Soluciones para el futuro Que acerca A una empresa Privada De telefonía Toda la tecnología A los chicos Para que la puedan Aplicar En la ciencia En distintas actividades Que realizan Y justamente Estuvimos ahí Con ellos Para que nos cuenten De qué se trata Cómo la van a implementar Qué mejor Que la escuela Pública Para que nos cuenten El Ministerio De Industria Junto con la empresa Samsung Trajeron el taller Soluciones para el futuro Para la ciudad De Ushuaia Y Toluín En esta oportunidad Es un taller Para chicos De los últimos Tres años De la escuela secundaria De nuestras escuelas Públicas Que trabajan Lo que tiene que ver Con innovación social Desde el Ministerio Estamos impulsando Todo este tipo De acciones Que tienen que ver Con que los chicos Se involucren En la tecnología En la innovación Estimularlos desde chicos Para que puedan En el futuro Ser parte de esta nueva Matriz productiva Para la provincia Esto está orientado A escuelas secundarias Sí Escuelas secundarias Con la restricción Que sean públicas En particular Y por primera vez En Argentina Va a participar también Antártida Nuestra escuela secundaria De la Antártida La vamos a sumar A que puedan sumarse A esta plataforma Que es el concurso De Samsung Son talleres Que donde los chicos Los invitamos A pensar problemáticas De su comunidad Y en base a analizar Las problemáticas A pensar en posibles soluciones Que ellos pueden intervenir Con tecnología Y con ciencia La idea es que se inscriban En este concurso Es un desafío Que se los acompaña Hasta el 12 de agosto A seguir trabajando En su idea Una vez que termine El 12 de agosto Pasan a una siguiente etapa 30 equipos De todo el país Y después Finalmente Se eligen 5 finalistas Que van a Buenos Aires Una semana Donde se los capacita Hay charlas Talleres Con personas De Samsung Con personas De Social Lab Para trabajar En su idea Nosotros estamos trabajando En la falta De enfermeros Y medicamentos En salud pública Debido a la falta De fondos Y de plata Que está faltando Estamos trabajando En la falta De personal médico Al igual que Instrumentos médicos Como No me recuerdo El nombre Pero sé que He dicho instrumento Sirve para hacer Resonancias magnéticas Yo tengo entendido Y tengo conocimiento Por mi padre De que El que hace Resonancias magnéticas Acá en Ushuaia En el hospital regional Está roto También el de Río Grande Que también está descompuesto El proyecto Es la deforestación En el barrio Escondido La falta De servicios También Y la suba De tasa De natalidad Sería ver Cómo Cómo poder intervenir En esas problemáticas Saber O qué podemos Intervenir En lo que hace falta Y todo eso Estas son Las noticias nacionales Y vamos a hablar Que Argentina Apele al fallo Por YPF Y va a pedir Que se investigue Si hubo coimas Justamente es ante El tribunal De Estados Unidos Que ratificó La jurisdicción De la justicia Norteamericana Para resolver Una demanda De fondo buitre De Burford Por no menos De 3 mil millones De dólares Por las acciones Del grupo Peterson Que tenía En YPF Rexol Muy bien Continuamos Con más información Tiene que hablar Esto con Que Doug Hovner Reconoció Que el ajuste De 2019 Será más grande Llega a 300 mil millones De pesos El ministro De Hacienda Recibió A los ministros De Economía De las provincias Que controla Cambiemos Con una noticia Poco agradable Para sus interlocutores El año próximo Explicó La necesidad De recorte Del gasto Será mucho Más importante Y a Pete y Álvarez Lo están buscando Por todos lados Está acusado De asesinato Dicen que Le disparó A un amigo En reiteradas ocasiones Y luego se dio La fuga Hacia la colectora Dele Piane Según el Partido Oficial De la Fuerza de Seguridad Se encontró Una pistola Calibre 7.65 En una alcantarilla Muy bien Bueno Ahí estábamos Con este Piti Dando de las suyas En fin Exactamente Otra vez noticia Lamentablemente Con una espantosa Vamos al corte ¿Le parece bien? Vamos a un corte señora Claro que sí Enseguida volvemos Empezamos 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 Empezamos